bienvenidos a este nuevo episodio del espacio digital de frente con óscar ortiz este próximo 23 de julio se realizarán las elecciones generales en españa y vamos a conversar con un compatriota nuestro que vi hace muchos años allá pero que además tiene una gran experiencia política me refiero al licenciado uvo carvajal quien en nuestro país ha sido parlamentario dirigente político ministro de estado y conoce muy bien y de cerca la realidad española cuando el presidente pedro sánchez tomó la decisión de adelantar las elecciones conversamos con él era justamente el inicio de esta campaña allá son mucho más cortas y ahora estamos ya a pocas pocos días yo diría casi pocas horas uvo muchas gracias por aceptar nuestra invitación bueno encantado de participar en tu programa y decirte de que bueno estamos efectivamente a escasas horas ya de lo que va a ser el 23 de julio una jornada electoral muy importante aquí en en españa y esperamos de que pueda el clima también acompañar porque va a se anuncia una ola de calor para este domingo no se han hecho elecciones generales en españa en una época de verano donde el turismo y la salida de las ciudades grandes especialmente hacia las playas y hacia los puestos altos y donde se oye del calor es muy 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 grande millones de desplazamientos existen pero bueno todo el mundo está además con la voluntad el deseo de participar en esta jornada electoral que va a ser de mucha trascendencia para la democracia española y también europea y obviamente que tendrá sus repercusiones a nivel de latinoamérica y cuál es tu evaluación desde el inicio de la campaña hasta este momento ya prácticamente en dos tres días previos a la elección cómo se llega a las vísperas de la elección cómo llegan los posicionamientos de las principales opciones electorales bueno esta campaña se ha caracterizado por múltiples sondeos encuestas un analista como kiko llaneras por ejemplo ha hecho un recuento de cerca de 146 encuestas que se realizaron desde abril al momento bueno ya no se pueden publicar encuestas en españa la ley electoral vigente señala de que hay una prohibición de publicar encuestas una semana antes entonces esto ha caracterizado una lluvia de encuestas que hemos tenido en todo este tiempo para todos los realmente sin sabores y gustos que uno pueda tener pero todas marcaron y desde el inicio de la campaña porque se da con el gran digamos triunfo que tuvo en la derecha el partido popular box y su disrupción muy muy fuerte en la política especialmente en ayuntamientos y en las comunidades en españa y eso es como encontrar pues con estado de ánimo con toda una batería descargada no es cierto a tanto el pp como box que se han largado inmediatamente al ruedo de la campaña electoral esta campaña ha estado cruzada por aspectos tanto internos como externos el interno especialmente referido al hecho de que existe por primera vez en la política española la presencia de una fuerza política como box que es importante y dirimidora en la posesión y en la conformación de gobiernos tanto en las comunidades en las presidencias de las comunidades en las asambleas de esas comunidades equiparables a las gobernaciones en bolivia y en los ayuntamientos en los municipios entonces los acuerdos han sido muy dispares pero una de las cosas que se ha marcado y lo ha remarcado el día de hoy feijó por ejemplo del partido popular el candidato del partido popular es de que él claramente establece que tiene líneas rojas programáticas para lo que va a ser el desempeño de su gobierno especialmente como diciendo box que no va a permitir de que se implemente una política muy agresiva en temas de género en temas de violencia no cierto contra la mujer porque se ha utilizado mucho durante la campaña que se podría retroceder en ese tipo de políticas en el próximo en la próxima gestión de gobierno pero bueno eso está sobre la mesa y también otro factor que ha influido mucho en esta campaña es la movilización que se ha dado a nivel internacional de fuerzas políticas afines los progresistas respaldando y apoyando claramente al candidato sánchez del partido socialista europeo español el último intento y el último esfuerzo fue el de el presidente lula en la cumbre de bruselas de unión europea y celac latinoamérica que emitieron un pronunciamiento o estuvieron en ello para llevar adelante un respaldo un apoyo a el gobierno y las políticas que ha estado llevando últimamente el presidente sánchez en la gestión gubernamental entonces será eso y obviamente el gran telón de fondo es la crisis la expectativa la incertidumbre que ha generado la invasión de rusia ucrania la guerra que se da ahí el rol de putin y en las últimas horas el hecho de que ya no se deja surcar las aguas internacionales otra vez a los cereales que salen de puertos de ucrania lo que va a llevar a encarecer ya subieron inmediato casi un 9 por ciento la cotización de los cereales en el mercado internacional y desde el punto de vista de las proyecciones electorales mencionaba que ha habido más de un centenar de encuestas publicadas obviamente hay medios independientes que tienen todos los medios para hacer encuestas trackings creo que una información muy abundante además creo que hay límites muy claros que evitan las distorsiones en la información cuáles son las tendencias y las proyecciones principales que marcan estos medios bueno normalmente los analistas y han establecido dos o tres escenarios particularmente dos en los dos escenarios y a criterio de ellos gana la derecha obviamente siempre se cuidan decir a menos que existe una gran sorpresa en la noche electoral de la que nadie efectivamente está libre pero la tendencia que hubo desde el mes de abril de este año yo diría desde enero de este año 2023 es un crecimiento progresivo de el partido popular que ha tocado techo es cierto no no podía seguir creciendo más porque pero hay un crecimiento importante del partido popular que de los ochenta y ocho parlamentarios no es cierto que se obtuvieron en la anterior elección se proyectan hasta ciento cuarenta hasta ciento cuarenta y seis parlamentarios y algunos le dan hasta ciento cincuenta parlamentarios al partido popular es eso lo que se ve y obviamente luego de lo que ha significado los resultados no positivos batacazo que ha tenido el partido socialista en las elecciones de ayuntamientos y de las comunidades autónomas se ha generado una lógica no de derrota pero sí de remontada del espíritu que le quiere dar el actual presidente pero sánchez hoy ha remarcado mucho de que el socialismo en españa está remontando lo que sí también se puede corregir de todo esto es de que sumar ex unidas podemos que realizaba iglesias en su momento y ahora es días y box se han estancado y han disminuido esto es normal porque ha crecido el partido popular y tiene que sacar votos y de algún espacio de algún caladero electoral y eso disminuye la proyección de box box algunos estiman que va a estar alrededor de treinta y cinco parlamentarios y anteriormente tenía un poco más de cincuenta entonces eso está absorbiendo el partido popular y lo propio pasa con la recuperación que se ha dado en el partido socialista obrero español y la disminución que está teniendo sumar que es unidas podemos anterior entonces estos factores están comenzando a a delimitar claramente de que la elección que se viene y se avecina va a dar un resultado favorable a los partidos como el partido popular y box que juntos estarían un poco por encima de la mayoría absoluta entonces a menos que ocurra un desastre en las próximas horas en la campaña electoral o la sorpresa de la noche electoral del 23 de julio de este próximo domingo todo vaticina de que ganaría el partido popular y con box haría mayoría absoluta para gobernar los próximos cuatro años eso es importante aclararlo no dudo porque si bien se habla de elecciones para presidente del gobierno en realidad es un sistema parlamentario que se dirime en función de lo que mencionaba así en el parlamento especial particularmente en las cortes o lo que sería nuestra cámara diputado hay un partido o una coalición que logre la mitad más uno no correcto o sea acá tenemos una monarquía parlamentaria dentro de esa monarquía parlamentaria la característica es que el congreso de los diputados como le llaman o las cortes también son las que dirimen y eligen al jefe de gobierno o al presidente de gobierno entonces se deberían hacer con una con un gran colegio electoral y acá hay 52 circunscripciones en españa 50 provincias y dos ciudades autónomas ceuta y melilla que están en el norte africano entonces pero que son españolas esas dos ciudades cada una elige un diputado las otras 50 eligen el resto de los parlamentarios y se hace de acuerdo a una proporción mínima de base que tiene cada provincia y después en base a la cantidad de habitantes que tiene cada una de ellas entonces es el sistema don también el que se utiliza en la distribución de escaños y eso hace de que obviamente en ciertos momentos se produzca una concentración electoral aunque eso no es automático hemos tenido años el 2015 el 2016 en las que hubo una irrupción muy grande de podemos y de ciudadanos en su momento que casi rompen el bipartidismo en españa pero que no estamos retornando un bipartidismo imperfecto que es lo que va a acontecer en seguramente en las próximas horas no y el otro el lugar del parlamento es el senado que tiene 208 miembros y el congreso de diputados que tiene 350 entonces la mayoría absoluta obviamente va a ser 178 y eso es lo que marca ya el el inicio de lo que va a ser una nueva gestión de gobierno es decir no estamos en los últimos años acostumbrados a mayoría absoluta de un solo partido es decir se ha roto un poco ese ciclo ahora se necesitan acuerdos y los acuerdos previsibles es partido popular y vox que se han dado bastantes rifirrafes y bastante encontrones en las comunidades y en los ayuntamientos para la conformación de los gobiernos pero se ha llegado finalmente entendimientos y lo propio acontece con socialistas que se vinculan a uno u otro partido aunque la excepción se dio en el país vasco donde el partido popular vota a opciones que sean las de excluir a toda la gente que estuvo o líneas políticas electorales vinculadas a la ex eta y en el caso de cataluña de apoyar al partido socialista o obtenerse para que el partido socialista pueda ser en obtener la presidencia de la común de el ayuntamiento de barcelona evitando con ello la presencia y el gobierno de los separatistas independentistas como efectivamente se los catalogan de diversas maneras entonces esto está en medio de lo hay esas variantes esas posibilidades de de alianzas que se esgrimen y se prevén para las próximas horas y desde tu perspectiva cuál es la trascendencia internacional de los resultados de estas elecciones españolas a ver para europa empecemos que creo que tiene una gran importancia para todos es de que el partido popular los populares en europa necesitan tener una plaza fuerte un país grande y obviamente españa un país con 47 millones de habitantes es importante y necesitan una plaza de esa naturaleza yo creo que están tras de ello y a ello van entonces sería un triunfo muy grande para los populares y para las próximas una buena base también para las próximas elecciones europeas que se realizan en mayo del próximo año entonces estamos acá en toda una reconfiguración del mapa ideológico político parlamentario que se está generando en europa es decir la extrema derecha ha crecido bastante en finlandia en suecia en finlandia en suecia en dinamarca en italia está muy presente desde hace algún tiempo ya en holanda perdón en polonia y no cierto en hungría entonces se ve extendiendo y tiene una intención de voto muy importante sino la primera fuerza de intención de voto en este momento en francia y en alemania ha crecido enormemente también afd entonces está cambiando el mapa ideológico político electoral en parlamentario del parlamento europeo en los próximos meses entonces eso es lo que se está jugando acá y hay por el contrario un retroceso de la socialdemocracia muy preocupante especialmente cuando casi desaparece la socialdemocracia en francia está no muy bien posesionada en el último tiempo en alemania se tiene varios problemas producto de la crisis económica la inflación y todo ello y donde mejor está parada en este momento es en portugal donde tiene un excelente gobierno y está una muy buena valoración entonces se juega acá que europa o se inclina hacia el lado socialista socialdemócrata con todos los matices que ello tiene y cada país las características del socialismo en cada país o se hace un vivo hacia seguir un giro hacia la derecha de mayor predominancia y eso obviamente de otra manera se verá américa latina y tendrá su repercusión en américa latina eso también quería preguntarte porque para américa latina también yo creo que hay un impacto muy importante dado que actualmente la alianza entre el partido socialista español con podemos que ha sido una opción de izquierda radical que ha apoyado incluso a dictaduras como la venezolana obviamente va a tener también un impacto sobre la continuidad de la actual coalición o si la misma es sustituida por otra coalición más vinculada a la centro derecha y a la derecha si mira oscar hay una hay un retorno escribí un artículo hace unos pocos días sobre lo que es el retorno de europa américa latina entonces se ha descuidado américa latina hemos somos viejos conocidos decían algunos líderes europeos debemos acercarnos reencontrarnos etcétera se han fijado claramente límites de parte de varios presidentes con justa razón entre los body que el propio lula y han dicho de que no se puede mirar a américa latina con una lógica extractivista si se va allá y como socios y no solamente para extraer materias primas lo cual es correcto hay que buscar en europa una en un acuerdo más allá del hecho de las materias primas de litio especialmente de las tierras raras y otras cosas y los alimentos que también requiere en este momento europa entonces europa en su posicionamiento geopolítico en su autonomía estratégica como ellos lo denominan está visualizando claramente un propio acercamiento hacia américa latina y esto va a ser positivo ha colocado 45 millones ya de euros sobre la mesa cerca de más de 50 mil millones de dólares para encarar políticas de inversión y de desarrollo esto tiene que ser visualizado en bolivia claramente no debemos dejar de pasar de pasar esta oportunidad para un vínculo más estrecho con este nivel de inversiones en acá en europa ahora es es el cuadro que será y la izquierda va retrocediendo acá claramente ha hecho su propia reunión la izquierda los progresistas en el marco de esta última reunión de la unión europea y el celac américa latina y ha sido intrascendente no ha tenido cobertura ni de prensa casi porque han dejado de proyectar una imagen seria han dejado de ser propuestas profundas y acá creo que vino el presidente de la cámara de senadores andrónico a europa estuvo presente también tengo entendido el presidente arce en estas reuniones de los pueblos no cierto de la diplomacia de los pueblos etcétera pero intrascendentes no han más bien perdieron oportunidad de hacer reuniones más estrechas más importantes para abordar por ejemplo uno de los temas que a todos nos interesa a todos los bolivianos que es el tema de las visas en el estado no se toca no logra superarse ese escollo y eso es una gran preocupación pero más allá de esta pincelada particular nuestra el tema hacia américa latina es una decisión de europa y obviamente quien está con más decisión de encarar esto paradójicamente este acercamiento es la derecha una cosa que es yo le decía algunos amigos acá en europa que paradójico que quienes luchamos por la libertad en la social la social democracia el respeto a los derechos humanos ahora lo que hace es cobijar a un par no cierto dictadores en américa latina y eso no solamente lo pienso yo lo piensa don leopoldo lópez gil ex socialdemócrata también que ahora es europarlamentario por el partido popular y ha dicho claramente de que la visión de de la social democracia hacia los dictadores es de mucha tolerancia realmente de no se los condena y eso hace que haya un atropello a los derechos humanos muy fuerte no sólo en nicaragua también será en venezuela y se ha sancionado se ha criticado mucho la última visita de lo que ha sido el alto comisionado internacional el señor borrell a cuba entonces ya no hay esa cogida que había antes de cuba de venezuela de nicaragua incluso a bolivia ya se la detecta con un estado forajido con un estado que efectivamente permite mucho lo que es la inseguridad en el en el cono sur que es muy preocupante entonces estos temas son temas que están sobre la mesa y que serán abordados por el próximo gobierno de españa como también por las próximas autoridades europeas que tendrán que posicionarse a partir de mayo del año 2024 estimado hugo te agradezco muchísimo por compartir tu análisis tu perspectiva la visión que te da el recibir en españa sobre estas elecciones sobre la situación política en europa y litora américa y espero que podamos conversar después las elecciones o todo cuando se vaya a conformar el nuevo gobierno para analizar quiénes conforman ese consejo de ministro y ver qué lineamientos de política exterior van a desarrollar muchas gracias muchas gracias a ti y será hasta una próxima oportunidad hasta pronto oscarán un gran abrazo gracias igualmente gracias a ti